¿Y vos lo traes? Yo venía para este lado y no sé qué pasó. Andaba yo como medio retardado y yo mamá. ¿Vos qué te pasaba? Yo venía para mi casa y el tipo me seguía también. ¿Vos lo conocés a quien te agredió? Sí. ¿Quién es? Al menos. ¿Pero es un muchacho de ahí del barrio? Sí, del barrio. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Platón, en 1250, cuando era más. ¿Y ahí encontró él a vos? Ahí vive él también. ¿Y discutieron ustedes, tal vez? ¿Eh? Claro. ¿Cómo estabas vos? ¿Bien o habías tomado alguna cosita, alguna cervecita? Nada más. ¿Eh? Estaba muy tomado. ¿Tenías vos el artefacto explosivo? ¿Te lo arrojaron, trataste de pedirlo? ¿Me podés contar algo? Lo están justo al lado. ¿Y vos lo tomaste como para arrojarlo? No, no. ¿En qué sector estabas de la cancha? Abajo, la popular. ¿Y de dónde vino? No sé. ¿Estabas con Inche de Ñu o la de Central? Ñu. ¿Eh? Ñu. ¿No había forma de que vos pudieras arrojar eso con el pie, en vez de tomarlo con la mano, venía con la mecha encendida? ¿Cómo es esto? No sé, ese se explotó y se terminó, no sé, no agarré nada. No agarré, llegó y explotó. Los que estaban al lado también se cortaron. ¿Muchos muchachos estaban lesionados producto de este estallido? Sí. ¿De qué se ocupa él? Pelujero ese. Pelujero. Así que ya la carrera está perdida. Fíjese, por un partido de fútbol. Que no tenía importancia para él. Que no tenía ningún tipo de... Ni para él ni para nadie, supongo. Un partido de fútbol no es una guerra, señora. Claro. Imagínese que ahora hay que tratarlo a nivel psicológico. Pero ¿cuántas veces le habrá dicho usted no? Sí, todos los domingos, todos los días que se va a la cancha, porque incluso como hincha independiente se va a Buenos Aires también a verlo. Yo la tengo, ¿eh? Claro, la lástima es que nadie me lo va a creer, que es un chico bueno, por supuesto. Faltan tres dedos del motivo de la explosión de este elemento que tenía en las manos. Un elemento pirotécnico. Pirotécnico, una bomba de haber sido. Se está destruyendo. Se está destruyendo. Ese está internado aquí en el sector 1. Y luego otro paciente, que es un paciente que recibió una herida armada blanca y una apuñalada en el abdomen. ¿De apellido? De apellido Fernández. Lo curioso de este último paciente, que hace cuatro o cinco años atrás, estuvo también internado en este hospital por el mismo hecho, por una herida armada blanca. Así que se da la circunstancia de reiterar el tema, ¿no? La fiesta del domingo, ¿no? Cuando le dice a la madre, preparame rápido la comida que voy a la cancha. Y ahora le dice, preparame rápido la comida que voy a la cancha, pero la madre se queda pensando. ¿Vendrá vivo a casa? La llama a la fiesta del domingo. Por favor, ¿cuándo va a terminar esto? Se reúnen todos los días para parar la violencia. Hace una semana un loco, un energúmeno, le dio una trompada con todo el comiso, prácticamente lo mata. Si va con un cuchillo, un revuelo, lo mata. Hicieron algo para prever esto. Ahora está locura en Rosario. Y mañana será en otro lado. Usted seguramente está cansado que nosotros a Nuevo Diario le digamos sobre la violencia. Pero por favor, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo la gente de AFA? ¿Quién tenga que ver con el...